gallina. Usted dirá, ¿cómo así una gallina? Sí, es una gallina. Y las gallinas ponen huevo. Pero el dominicano entendió que poner huevo es también una costumbre para ellos. Y comienzan a poner huevo en las redes sociales. Y usted... Hay unos huevos, una retruce que pone. Por más consejos que la gente le dé, por más que la gente le diga, por más que usted se sienten y le digan, por favor, trata de controlarte en las redes y no pongan huevo. Porque si pones un huevo te van a comer. Y después si te comen tú te vas a quillar, te vas a sentir mal y lo vas a borrar. Eso le pasó a nuestra amiga y queridísima Luz García, que hizo un mensaje muy bonito. Tengo que decir la verdad. El mensaje estaba muy bonito de contra el racismo y todo eso. Yo lo vi muy bonito el mensaje que ella envió, pero ella puso una foto poniéndose de negro. Ahí está neto. Como decía... Porque el mensaje está bien, pero ustedes saben que eso es un tema muy sensible, que hay que saber tratarlo. Entonces la gente se la comió, se la comió. ¡Le dio en la madre! Le dio en la madre a la pobre Luz García. Analizando, déjame ver. Ya se ve bien como quiera. Se ve bien como quiera, ¿verdad? Se ve bien como quiera. Y entendemos que también la gente también no lo pudo entender mucho, pero ella debió hacerlo de una forma que no se viera buscando sonido. O ponerlo como... ¿Cuál es la palabra? Aquí hubo una persona que la mataron así, un... O sea, la policía lo apresó. ¿Y cómo? ¿Por qué tiene que ver que la policía esto con Luz García? Escúchame, yo estoy hablando del tema. Ok. ¿Pero qué tiene que ver la policía con Luz García? Espérate. Una situación, porque ¿por qué ella lo hizo? Porque mataron... Ah, ya. ...el problema, ¿entiendes? Entonces aquí quieren coger todo de sonido. ¿Por qué no hicieron esa protesta cuando pasó eso aquí? Quieren coger sonido. No me voy a mirar de negro. No pensamos. Yo no entiendo como que queremos adueñarnos como de otra tierra, de una vez. ¿Eh? Ay, Dios mío. Esa señora... ¿Y la pandemia? ¿Por qué tú le dices señora Luz? Sí, el respeto... ¿Tú tienes una edad joven? ¿Tú tienes una muchacha joven? Joven. Yo tengo que ver que nací viendo ahí en la televisión. Estarte tranquilo. Joven. Para mí puso un huevo ahí ella. Y bien grande. Gracias a los médicos. Cuando tú eres llamaquita, la estaba viendo igualita ella. Noche de Luz. Yo me acuerdo a Leodán. Ya tú sabes. Guíate de ahí. Mira. Pero yo creo que Luz, la intención... Es el tema más importante. La intención está buena. Porque hay que luchar contra el racismo y yo estoy de acuerdo. Como les dije en un programa más anterior, yo he estudiado mucho eso de la cultura afroamericana. Pero miren qué pasa. La forma en que ella lo hizo no estuvo y no se vio muy bien. El mensaje está bonito. Hoy ayer, el comediante de Boli puso un ejemplo que pudo haber sido que ella pusiera fotos de diferentes colores. Tú sabes, y se hubiera visto mejor. Sí, sí, sí. Pero ella puso una foto así y la gente lo que hizo fue que se la comió y le dijo, por ahí por abajo, como dicen los boricuas. Así que, nada, por favor, República Dominicana, evita poner tantos huevos. Porque esto es diario. La mano fue ella. No, no, no. Todos los días. Cuando tú hablas, pues, entremos, entremos. Claro. Esa gente, nada más, falta un ataúd. ¿Cómo un ataúd, Néstor? Claro, porque aquí hay muchas cosas, situaciones que han pasado y se hacen los locos. Sí, pero ahí, Néstor, yo no estoy de acuerdo contigo porque ellos pueden apoyar a quien ellos quieran. Maicon Miguel apoya a todos siempre. Maicon Miguel es una actividad social que hay en todo. Aquí han muerto, aquí han muerto a esa gente. Pero Maicon Miguel siempre ha estado en eso. Aquí han matado gente. Yo he visto a Maicon Miguel en Macha Verde. Pues se pegan para allá también de Lambones. Yo he visto a Maicon Miguel en Macha Verde. No vamos, no vamos en contra del racismo porque nosotros no tenemos ni calidad moral para hablar de racismo. Nosotros no estamos en eso porque yo mismo, blanco, prieto, a mí todos son iguales. ¿Tú entiendes? Pero aquí hay cosas que han pasado. ¡Sos haitianos! ¡Ay, aquí hay gente con un haitiano en un carrito de moda! ¡Ay, que yo me monto! Un amigo mío me hizo un comentario. O sea, tú estabas en el grupo. Dije, dije, fue un haitiano como que decir, como que, ser haitiano. No, sí, ve, no, está bien. Vamos a hacer una prueba. Es verdad, hay gente que te insulta diciendo, ha gente que me han insultado a mí por ser, tener un color de pie oscura. ¡Oscura, oscura, oscura! Un hombre de color. No, matizado. Un matizado. ¡Yes! Me han insultado a mí como que, este haitiano, como que decirme haitiano es un insulto. O sea, claro, pero yo me pregunto eso, como que, ¿en qué cabeza de una gente tan estúpida y tan ignorante? Sí, porque tiene que ser así. Que tú me decirme haitiano a mí es un insulto. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué tiene de malo que yo sea haitiano? Oye, oye la mente de la gente. Entonces, ¿quieren apoyar a ustedes? Yo vi uno que comentó, que no es posible, que la justicia, qué sé yo qué, pero en la esquina, ellos no quieren saber que se pare un haitiano donde hay un callador. Un grado, digamos. Inmigrante, qué sé yo qué, si es por abajo, aquí hay mucha gente que anda con su bajo arriba y lo toca en todos lados. Bueno. Y entonces. No, no me hable de eso. Ahí estoy con esto, 100%. Tenemos que revisarlo nosotros para poder emitir cualquier juicio. Entonces, déjame ver que yo, yo no puedo hablar de esto porque yo soy un propulsor de eso. No puedo hablar de esto porque yo no apoyo esto. ¿Entiende? Eso igual, por ejemplo, la política, que hay un amigo mío, que es el mismo partido que yo, que es una piedra y él es lo mismo, la psicología. Una piedra y él. No, un bruto. Eso es, ¿cómo se dice el oro? Cuando está en, sin pulir. Sin pulir. Que no, que tú le haces, yo soy amigo de todo el mundo, no importa, yo tengo que ver que usted sea de quien sea. Por uno de los mejores amigos míos de IPLV. Y yo me voy a poner loco. Sí. Es lo mismo que te digo. Usted tiene como, si usted no apoya algo, no venga porque los extranjeros están haciendo eso. Una protesta, que el señor lo cuide. Sí. Pero usted no puede estar ahí que poniéndose a hacer alabanza por el Facebook, le está ahí gritando y poniendo imagen. No ponen la mía cuando yo le pido un favor. ¿Cómo es? Para que me sigan. Le dicen que no. ¿No entiendes lo que te digo? Bueno. Estamos mal en ese caso. Señores.